vamos a hacer un guiso de garbanzos con chorizos es un guiso contundente este y bastante sencillo lo único que yo tengo hecho con anterioridad son los garbanzos que los es ancochado una de presión más o menos 45 minutos con agua y un poco de laurel para este guiso en particular y voy a utilizar un par de chorizos artesanales de cerdo lo yo acá tengo una olla con caldo de verduras y lo que voy a hacer es poner los chorizos aquí para que se cocinen un rato y de esta manera lo voy a poder cortar sin que se me deshagan y mientras que se vayan ancochando en el caldo este que he preparado voy a empezar a hacer el aderezo vamos a empezar con un poco de tocino vamos a cortar un par de lonjas de este tocinito vamos a ponerlo en esta olla vamos a dejar que vaya soltando toda su grasa y con esa grasa vamos a poner a sudar después un poco de cebolla mientras que va soltando su grasa yo voy a agarrar esta cebolla roja la voy a cortar por la mitad y la voy a cortar en plumas acá es importante que el tocino no se re no se fría que no se ponga crocante lo que queremos es que se cocine así que una vez que suelta la grasa vamos a poner nuestra cebolla también por aquí vamos a dar una vueltita esto vamos a dejar que suda y tranquilamente siempre un poquito de sal ayuda al proceso entonces una vez que la cebolla está bien sudada vamos a poner más o menos una taza de pasta de tomate y vamos a dejar que esto se reduzca más o menos a la mitad mientras que eso va reduciendo vamos a agarrar una rama de romero lo vamos a poner aquí adentro y es importante reducir la salsa de tomate porque si no este uno va a tener muchos ahora tomate queremos también que endulce un poco ese tomate cuanto más le reduzcamos más se va a caramelizar más se van a concentrar los azúcares ese chorizo ya debe estar entonces lo que voy a hacer arriba ahora es cortarlo mientras que los chorizos se enfrían un poquito como para que yo los pueda agarrar para cortarlos vamos a aprovechar y vamos a poner nuestros garbanzos por acá calculen acá hay más o menos unas tres tazas de garbanzos y azangochados y ahora lo que vamos a hacer es bajar un poco la intensidad a esto con el caldo que tenemos hecho y vamos a dejar que esto cocine un buen rato ahora si esto lo dejamos tal cual lo que va a pasar es que va a estar un poco aguado yo lo que voy a hacer aquí es agarrar una papa amarilla lo voy a cortar en cuadraditos y lo voy a dejar cocinando ahí unos minutos unos minutos unos 20 minutos media hora y la papa va a ir soltando un poco su propio almidón se va a empezar a deshacer y eso le va a volver a dar cuerpo a esta preparación estos chorizos están un poco más fríos vamos a cortarlos así más o menos un centímetro de ancho realmente acá no hay digamos una un corte muy específico vamos a poner estos chorizos por acá para que también suelten su sabor el hizo ya está listo ya espesó un poco si se dan cuenta está un poco más sedoso el caldo así que llegó el momento de servir un robo tito por ahí para que le dé su picante y estamos